Música Yo acá invoco a todo el país, a todas las autoridades Hacer una cruzada nacional de seguridad Este es un país de grandes oportunidades La vida y la integridad de las personas Eso vale más que cualquier otra cosa Y en eso tenemos que estar enfocados Música Yo sí felicito y agradezco la forma como viene trabajando realmente Todo este equipo de señores coroneles que lo tengo acá a mi alrededor Que hacen los esfuerzos para dar respuestas efectivas al país Y esto es una muestra clara Música Con Punche Perú, Gobierno del Perú Música